y el ejército nacional confirmó que en el municipio de Saravena fue capturado una persona que transportaba varias armas en un vehículo de inmediato fue puesto a disposición de las autoridades competente el ejército y la policía nacional lograron la captura de un sujeto que transportaba en un vehículo armas larga y corta alcance esta persona estaría sindicada el asesinato de cuatro personas en arauquita gracias a la red de participación cívica que funciona en nuestro departamento y específicamente en Saravena logramos obtener una alerta que da cuenta de un vehículo tipo campero de color azul que al parecer en su interior se movilizaba con unos individuos con armas inmediatamente se hace una integración con nuestra policía nacional empleamos las capacidades de nuestra fuerza aérea para tratar de interceptar y localizar el vehículo es así como lo logramos localizar en las salidas de Saravena en la vereda de la pava allí una de nuestras unidades blindadas lo lo intercepta y llegan las unidades las tropas según el alto oficial dentro del vehículo se encontró un fusil tipo col y sus respectivas municiones también unos computadores encontrando en su interior un individuo un sujeto que dentro de los vehículos portaba un fusil col calibre 762 cuatro pistolas nueve milímetros tres granadas de mano y elementos de comunicación como son los computadores aquí lo importante todo esto es que es el mismo patrón aparte esta importante captura y estos elementos es el mismo patrón que se empleó de los con los cinco con los cuatro sujetos que fueron asesinados aparecieron asesinados en arauquita donde exactamente traían vehículo un fusil 762 cuatro pistolas granadas de mano y comunicaciones con celular según la inteligencia militar esta persona fue enviada por el cabecilla de las disidencias de la far el frente décimo alias arturo en actividades de inteligencia se cree que estos grupos habían sido enviados por el cabecilla alias arturo y que al parecer eran los que estaban perpetrando parte de los homicidios que se han venido presentando durante este año ser un ministro el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización